muy buenas chicos bienvenidos de nuevo al canal y muy buenas a todos javier que tal compañero que vas a darle un poquito a esta gente lo que le gusta qué gran mapa te traigo bueno chicos espero que estéis bien y si no mucho ánimo ahí estamos todo ya hormigón hormigón creo que es algo de eso es una torre javier y las torres pues siempre nos gustan el último el de el que está en el suelo de que no del totem que va subiendo la mala la peña macho la mala la peña muchas gracias chicos por verlo claro que sí pero que os guste y si no pues macho bueno javier pues vamos a darle que pea tío la gente tendrá que ver espectáculo tengo cero chaval ha visto el hud del juego tío mirándome su youtube esperate a ver que venga alguno así el que se puede llamar a todo este vale por ir haciendo algo para el pedido amatir al hijo de puta este no va me pega me pega muy chico si fuera más grande interesa puntitos son dos mil a abrir yo que era muy apropiador a mi edición 20 es muy apropiador es también lo que has ido a hacer te acabas de abrir que me traes remate a mí así que ánh 13 13 6 No, chaval, que bueno. ¡Screw you, man! ¡Que re-crace! ¿No has visto que te va recargando y a veces te da pasta? Sí, sí, sí. Joder, tío. Abro, ¿eh? Ok. Importante Quirribay, yo creo, porque ese no. Sí. Ah, pero hay que activar la corriente. No jodas, eh. Eso ya no contaba yo con eso. No, no puede ser. A lo mejor es que hay que abrir otro más, o yo qué soy. Antes debe activar la corriente y me vuelve. La saludó. Ojo el mapita, ¿eh? Entretenido, ¿eh? No te puedo relajar. No, 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 no. Está muy guapo el mapa, ¿eh? Vamos, ya no es el mapa el sí. Ojo. El modo de juego. El mapa también está muy guapo. Bueno, pues voy a abrir, Javier, donde hay ocho puedas. ¿Qué te parece? Por arriba. Abierto y subiendo, ¿vale? Ojo que es que ahora es más empinada, ¿eh? Poca broma. Sí, sí, sí. Y abro otra vez. A ver, 10 puntitos y... El chungo, tú. Importante. Ojo, tío, cómo vienen, ¿eh? Los cabrones. A ver, a ver, a ver. Aquí, además, no te cuenta puntas. Aquí son bajas. Sí, hola, hola, hola. Buah. Me he encerrado yo solo, tío. Joder. Vaya. Ahí hay 20 curres. Es posible, ¿no? Sí. Corre, 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 corre. Vale, vale. Bueno, has perdido el chungo. Tampoco pasa nada, ¿no? Y el doble tiro. Hostia, sí. Guau, cómo se nota, chaval, el doble tiro. Al chungo me lo voy a tomar ahora mismo. Ah, son 2.000. Vale, 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 vale. Lo bueno es que puedes correr, pero... Hostia, chaval, te ha explotado ahí. Las putas piñas, loco. Que son de impacto directo, creo que ya no me acordaba, ¿eh? No me acuerdo, ¿eh? Estoy sin bala. Cuando cojas mierda del suelo, ponte el arma que la quieres coger, ¿sabes? No me acuerdo, no me acuerdo. Me cago en la puta. No me acuerdo. ¡Hala, hala, hala! Casi me mato con una piña de LOL. Es que te explotan en los peas, ¿qué sé? Contra que toca el peor. Ya, ya. Lo bueno es que las puedes tirar los bloques, ¿sabes? Vale, me ha dado un zombi, un arma. Ojo, está mi vecino ahí con el taladro, yo creo que está haciendo por la caos, fíjate lo que te digo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Tira un paca punch estaría de puta madre, Javier, no podrías que saliera un paca punch. Estoy abierto para arriba, ¿eh? Vale, pues habrá que subir. Porque ahí dando vueltas sin bala no hacemos nada. Lo que pasa es que yo voy sin el chungo, que es un problema, que tengo que bajar con el dor. Ojo, tienes muchos zombis. Yo gestiono la otra punta. Nada, estoy comprándome la de correr y cogiendo un arma. Vale, es un buen mi poder. Sí, porque tienes que disparar. Ya está. Es así. Madre mía, el vecino. Un chaval. Joder. Me nota. Torro. Está la música, te atrapa. Anda. Toma, ponte la pistolilla que te va a mejorar, tú. Eh, dale, dale, dale. Hostia, qué suerte tengo. Esto ya me gusta más, eh. Tiene una metralleta, Javier. Vale, vale, vale. La pistolilla es la clave, loco. Sí, porque vas muy rápido y recarga rápido, ¿verdad? Voy para arriba ya. Ronda 8, ojo, eh. Yo tengo que bajar por el chungo, tío. Vale. Vale. Ala, 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 ala. Hostia pegado, hermano. El chungo puede ser importante. Vale, vale, vale. No, vale. Era, sé, una vez, un planeta triste y oscuro. A que sí, Javier. Hostia, el planeta. Es, es lo que te digo, es un mapa que, ojo, eh. Bueno, pues voy a ver si abro, de lujo, se abre por allí, ¿verdad? Ahí enfrente, abriendo y para arriba, tiradita de caja, Javier, a ver, a ver, a ver, si, si, dime que si, que bien, me pide, ahí te ayudo, vale, otra vez me da la menos, titán, Javier, vale, bueno, yo de momento, la otra no va mal, ¿eh? Ahí es una, sí, muy rara, pero está muy guay, a ver si se le da un paca pan ya, ahí se vea. Vale. No se, lo veo como muy lento ahora, ¿no? No se, perdón. Donde están los Zombies, tío. Vale, pues sigo abriendo, ¿vale? Si, es muy ardidán. Yo he abierto y he subido aprovechando calavera por si me sale alguno de frente para ir tranquilo. Sí, pero si a ver si lo que tenemos que hacer es ponernos cada uno en un lado donde tengamos los spawns de frente y ya está. Y matar. Eso es. Y he pillado. Doble tirado me molaría muchísimo. Lo que te digo, tío, no te puedes relajar, eh. Ya va. Intento, un lado, otro lado. Cabeza es importante. Paga punch. Vale, pilla, pilla. De lujo. Lo mejor que me podía pasar, Javier. Viene un huracán, tío. Aquí viene el fuego. Me he tenido que tirar, Javier. Es la clave. Y iba rojo, pero no te mueres, tío. No. Vale, vale, me gusta lo que veo. Me voy a tirar otro. Jodido. Vale, 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 vale. Qué pasa, que ahora estamos lejos, eh. Y estamos separados. Te puedes abrir, puedes pagapunchear. Muy bien, tío. Me gusta lo que veo, Javier. Además me ha dado a Aikiri. Que yo creo que lo has pillado tú. Vale, pues yo voy a seguir abriendo para arriba. Eso, eso. Eso, eso. Vas haciendo puntitos, eh. De hecho, voy a intentar subir un piso por si caes. No sé, lo que tienes que hacer es subir hasta arriba. ¿A qué polla es un piso? No hace falta que estemos uno un poco más lejos de otro. ¿Para qué? No sé. Para que te vayan todos los zombies a ti y a mí no me vaya ninguno. No, porque yo los doy también para el pelo, macho. A ver, te lo quiero decir porque a mí no me viene ningún zombie. Yo lo que tengo es una mosca. Lo que tengo es una mosca, tío. Cojonera, además. Una mosca buena, eh. Dejaste de ser gente aquí en España y tenía que ser aquí, tío. A mí. De ser a mí. De entre todos tenías que ser tú. Cuenta por otro lado. Acá punch. ¿Sí? Sí. Voy subiendo pa' ir abriendo. A ver, ¿qué fiesta me tienes preparada aquí, Javier? No, si te estoy diciendo que vienen cuatro. Pero vienen más cuando estamos juntos. Ojo, me la como. Abro. Ponte aquí. Ah, bueno, vale. Y para arriba. Ojo, Snipe Bob. ¿Quién vive la piña debajo del mar? Ah, no. Es piscola. Importante, Javier. No me he acordado de esta. Mientras que está cerrado, por aquí yo creo que no viene nada más que por aquí. Y por aquí. Y aquí solo por la puerta esta. Por aquí detrás no, ¿no? No, por aquí no puede estar la puerta cerrada. Ahí te van a venir por ahí. Por ahí. O por aquí. Pues full. Full, chaval. A ver, a ver, vamos a... Mira, mira. Ya va subiendo. Viene la cuadrilla ya para arriba, Javier. Para ir por las escaleras. Vente. Pues si vienen por aquí, vente para caer. Aquí lo damos para el pelo. No es neglected. La la marea drawn. No es right? No me hagas. No me hagas. No me hagas. No es verdad. No me hagas. No me hagas. No me hagas. No me hagas. Muy bien, muy bien, muy bien, insisto, no te deja relajarte ni un pelo, sigo cubriendo la derecha, vale. No veo lo que te digo, aquí solo vienen por un lado, y allí por aquí los dos. Incluso si te pones aquí, no arrinco nada más, es que mira, esta es para ti. La voy sin balas. Ojo, vale, quieres que abra. A ver, le voy a coger yo, a ver si me da bala. No, no me da bala. Vámonos para arriba, ¿no? Vale, sigo, compañero. Te voy a coger doble tiro. Super rápido. Me he encerrado, chabón. Me he tirado. Me había tirado, chabón. No sé qué va a ser de mí, Javier. Ah, pero que ataque ir? No sé qué va a ser de mí. 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 Aquí hay tres armas, lo que voy a tomar por ahora mismo. Abro, eh. Para arriba. Doble tiro, tú. Importantísimo. Guay, un spawn muy bueno, eh. Sigue, 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 rojo, rojo. Me tiro. Lo siento, Javier. Ahora subo. Bana atarraya. Eh, creo que estoy en el 5, tú estarás en el 25. Vale, vale, vale. Yo lo he hecho. Vale. Tira el doble tiro. Subía, por aquí subía, vale, por allí. Madre mía, que salvada. Cabrón. A ver si dejan de salir por las putas escaleras. De esto que vas a subir y dices, vaya. Vale. Me viene. Ole, ole, que se ha vuelto, se ha vuelto, se ha vuelto ultra rápido ya, eh. ¿Quién? Va uno patito rápido, ten cuidado. Tengo cuidado. Pero rapidísimo, colega. No es fácil, de repente. Mata a ese hombre. Voy a darte un cobotazo, pero... A mí me ha prendido el batido. Lo tienes detrás ya, David. Sí, sí. Mátale, no huyas. Mátale. Lo he visto, lo he visto, tranquilo. Ahí está, ahí está. ¡No, me he caído! ¡Noooo! ¡Ahhh! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! Bueno, ve a tirar de caja. No, chaleco. El chaleco así me lo voy a poner a tope. A ver si puedo empezar a subir ya, hostia, sí. El chaleco ya le tengo a tope, chaval. ¿Y eso es porque te han ido mejorando o...? Esto es porque he ido cogiendo más chatarrillas del suelo, tío. Para el nivel 2 tienes que coger 1500. Y para el nivel 1... O 1000. No sé si son 1500 o 1000. Y para el nivel 3, perdón, tienes que coger 500 de los otros. Dale, doble tiro ya, por fin. Alguna ermita que hayas dicho. Coño, ¿un arma aquí? Nah, no. La Hauer, tú. Hauer. Hauer. Pero que... Es como una minigun, chaval. No, no ahora. No puedo matar esto, ¿no? Vale, doble tiro de aquí. Abro, Javier, más arriba. Bebida random. Vigor Rush. Aquí tenemos la... La Rau. ¿Te suena, Javier, la Rau? Ah, la Rau es una mierda esa lenta, tío. Tiene 100 balas, eh. O sea, la Gorgon, ¿no? No, yo no sé por el mapa de Naruto. Me caí hasta abajo, Javier. Una puta red. Una puta red. Sí, tío. Así que ahora para arriba. Pero hasta abajo. Cuando digo hasta abajo, es hasta abajo. Lo entiendes, ¿no? Sí, sí. Cuando digo fuck, eso fuck. Pues ahora para arriba. Mantas corriendo para abajo. Vale. Ah, pero que pasan a mi lado y siguen para abajo, eh. Fue por cátido, chaval. Ala, 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 ala. He mejora'o. Tío... Májare. Las auger esa. Sí. Y... Era de... De 80 balas, una en medio minigun. Bueno, pues... Me ha puesto de ciento y pico. Y me ha puesto una en cada mano, ¿sabes? Tío, chaval. O sea, que llevo... Llevo 12. Tiene que haber un TP, tío, para poder subir a eso. Pues está bajando toda la cuadrilla ahora, por la puerta de subida, entonces... Y voy casi sin balas, tío, mira, una p***... Bueno, es cuestión de tiempo, Javier. Cuestión de avanzar y subir... Cala, tiene balas. Dios, qué bien, chaval. Qué p***a, tío, me acababa de cambiar una. El rabio se quita, tío. Sí. Voy subiendo... Joder, rápido, eh. No llegará muy rápido, eh. No llegará en autotrasmo. Dios. Ojo, aquí tenemos más zona, eh. ¿Esto qué es? Ah, el build-tour, eh. ¿O no qué es esto? No sé lo que era. No lo he tomado. Claro, y aquí te has quedado tú, ¿no, pájaro? Eso, eh. Las redescillas. Estás confiado aquí con las redes, hostia, que tengo un cacho que te c***a y al final he ido para abajo, ¿no? Al final entre el que corres porque te vienen dos, tres, pipa, pipa, ya lo sabes. Ya estamos, te lo hueles. Hay mapas que no se puede hacer bola. Claro. No, no era hacer bola, era correr de un lado a otro, igual que un pollo sin cabeza. Sí, pero si lo vas haciendo mientras que matas, no haces bola. No esquivar a uno porque solo haya uno. Es una escopeta, tío. Que tal que venga muerta. Ya está. Ah, si tengo para punch. Me cojo una escopeta, Javier. Pues ya está. A ver, qué tal mata. Eh, pues me mata mal. La viuda. ¿Qué pasa? ¿Hay que saltar a ella o qué? No tengo ni idea. Si macho, hay que saltar. Vale, 50.000 David. 50.000? O sea que estamos ahí. Tiene final, ¿no? Sí, 50.000. Tiene final, a no ser que yo caiga. Sigo subiendo, compañera. Vale. Ya estoy donde me había caído. Madre mía, el vecino. Vale, me ha dado QI, Javier. ¿A la build había que saltar? Sí. Pues lo decimos. Y ahí está el final. Al otro lado. Un poco QI. Ya lo que me ocurra mejor. Me he caído otra vez, me cago en... Vale, pero no me ha caído tanto. No me ha caído tanto. Vale. Vale, 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 vale. Sácame un pacapan, Javier. Madre mía, qué fino, chaval. Qué ca**. Caracol, caracol. Si, ahora me la ha de mirar bien el caracol ese Esa es porque ya quedaran menos bebidas Pues no, voy al Pagapunch a ver si puedo mejorar la escopeta El Pagapunch estaba en cuarto por ahí, ¿no? No lo sé No lo sé, David Creo que he dado en la tecla A ver, no... Que gran comida que aparecen los zombies aquí Aquí se van para abajo, tío, pero bueno A ver, yo si estoy en el piso Me tengo que ir detrás de ellos, ¿sabes? Estoy girando detrás de ellos, ¿no? Bueno, el caso que es 50.000, ¿no? Vamos a dar un puntozo Dale que pegas, Javier Vale, yo creo que el Pagapunch, mínimo la cuarta, ¿no? Bueno, el quinto Toma Voy bajando poco a poco Salta de un piso a otro, ¿sabes? En vez de bajar por las careras Si he subido a la buena la carera La teniendo vida No, si no es por lo que te peguen Si no, por no hacer el cizaje que hace las careras Eso es Llegaste, tiras el piso de abajo y ya está Rápido, sencillo y para toda la familia ¿Dónde, Javier? En Spartan World En Spartan World HD, chaval Qué bueno Chaval, que viene aquí, corriendo y Pensaba que iba a morir ¿Tú sigues con la Venom? ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Tú la quitaste? La Venom Sí, las pistolitas al principio Y ya está, ¿y así? Y las dos rotatorias esas en la mano, las dos minigunes esas Tres armas Si las pistolitas es la clave, loco Toma ataque da gusto Sobretodo en basquetatales Está bien que vamos pillando ya bebidas y todo eso No, bebidas ya las tengo todas ya Ya no hay más, vamos, aunque no vaya saliendo por ahí random No he visto el final del mapa, me he quedado en la viuda y me he bajado Bueno, por aquí para hacerme 50.000 puntos nos tiramos 10 días, ¿eh? Ya te lo digo Que va, Javier, claro Los veo matando de uno en uno, que me van viniendo, así que... Yo estoy subiendo ya Y ya no tengo balas Y ya no tengo balas Así que esto... Pues nada, yo seguiré matando hasta que salga muni Un por dos, tío, ojo Pártate Más allá que he subido A ver si tienes que bajar ahora por las escaleras A ver si tienes que bajar ahora por las escaleras Aparece un zombi ahí, detrás de la viuda Ah, vale, y yo me ponía en que la cojo Total, tengo tres armas que me la acaba de dar Ahora sí más fácil que me lo hago Vale, yo te voy a cubrir todo lo que venga por tu izquierda Bueno, nada, todo lo de detrás Vale Vale, yo aquí... no pasa ni idea Ya salen muchos por ahí, me lo dicen Es super atento eh, como siempre. Mira el arma que llevo tú, mi vida, doble tiro, yo ya hasta 3 almas en la ultima. Vale. Hostia, esa es la excepción mal. De aquí ir y todo el fenomenal. ¿Has comprado? No. Vale, salen por ahí detrás, en medio del pasillo no salen, ¿verdad? Por si tengo que recular yo un poco. Ojo municio. Vale, me mierda. Lo he cogido con la... Mira, en vez de con la otra. Ojo. 60, vale. No hay paga punch No hay paga punch Espera, espera, espera Estoy yo paga paga Vale, entro si quieres Pura espalda Pura muni, ¿verdad, Javier? Vaya... Vamos, que tu ves jugando con las munis del suelo, loco Yo acabo de recarar las pistolas Así que tu ves jugando Si, Ruben Hola Ruben, compañero ¿Que tal? ¿Que dices, Alaja? ¿Que dices, Alaja? ¿Que dices, Alaja? ¿Que dices por aquí? Estoy grabando, ¿no? Si Si Creemos que estamos acabando ya ¿A que si? Si Eso confiamos Hostia, macho Ojo Ruben, has visto el mensajito que he mandado por ahí por Discord Si, si, si Te suena ese mapa Ese tiene buena pinta No es custom, es oficial Wow Estamos aquí super concentrado, eh Porque estamos ya en el final, que tenemos que hacer los gustales Si, si, yo por eso no abro Ah, vale, tu puerta en tu casa, tío, ya lo sabrá No, es por lo que estamos callados Es que hostia, eh Bueno Javier, me voy a tirar a ver si pillo un arma para Moon y todo eso, vale Te quedas aquí solo, ok ¿Has oído, compañero? Me piro Es que aquí Tengo que pillar un arma ahí, no sé si hay ahí Y prefiero Que no se complique la partida A ver Putada tío Eh, habíamos quedado que si la paga puncheas otra vez Te la rellenaba, verdad? La segunda vez, si Pues me tiro el paga punch, vale Ojo chaval, como que monillo que soy Joder, no me jodas, en serio Lo que es la vida Lo que es la vida Pues nada, para arriba, guay, joder Me cago en la hostia Bueno, pues os voy a dejar Vale, Rubén Ahora nos vemos, si quieres Te pregunto que haces Si, a ver si puedo Vale, vale ¿Qué tal? ¿Bien? Si, si, a ver si puedo Vale, vale ¿Qué tal? ¿Bien? Si, si Vale, vale Vale, vale Venga, hasta ahora, compañero Venga, hasta ahora, tío Yo estoy aquí Cubro izquierda Vale Vale, si nos echamos un poquillo para adelante Yo cubro todos los que vienen por aquí Vale, ¿Dónde quieres que me ponga? ¿Aquí? ¿Aquí? Cuarenta y cuatro mil puntos, Javier, poca broma Ah, buntito ya Que bien, que bien Cuidado a ver si escurren por detrás Que no me doy cuenta Tome a ver si. ¿Vas a ver qué? ¿Aquí a morir? Tome a ver si escurren por este Vale ¿Bien? Tome a ver si escurren por esto Ya se hafregué este chaval Bueno, cuando quiera señorito, cuando usted quiera, ojo, un poco a pachala. ¡Hala! ¡Que me he caído! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡A la gente que no! ¡Lanamos muertos! Espérate que me tire yo también para abajo. ¡Hostia, tío! ¡Qué bueno! Gran mapa, eh. Súper tenso, eh. No te dejan ni respirar, tío. No, tío. Está muy guapo el mapa. Este es que juega en hardcore, tú. En plan a ver qué tenemos, ¿no? En plan hardcore, eh. En plan a ver qué tenemos. Bueno, pues chicos, muchas gracias por vernos. Como siempre os digo, muchas gracias por darle like. Javier, muchas gracias sobre todo a ti. Nos vemos en un próximo vídeo.